Ante el aberrante caso de abuso sexual de una menor de edad en la ciudad de Barranca Bermeja, experto en el tema dialogó sobre este hecho sucedido, explicando los motivos causantes de lo sucedido desde su experiencia profesional. Pienso que es un descuido, un descuido de las autoridades judiciales, de las autoridades policiales, de las autoridades de salud, que debemos estar pendientes de una persona que ya puede ser catalogada, y lo digo como experto, como un depredador sexual. El profesional define puntualmente el término depredador sexual, título que le cabe a este joven que abusó a una menor de seis años de edad en el barrio La Victoria. Un depredador sexual es un delincuente que ha entrado por primera vez juzgado por un delito sexual a la justicia y que posteriormente a eso sigue cometiendo el mismo delito de manera compulsiva, el abuso sexual, la violencia sexual, y se le cataloga inmediatamente como depredador sexual. Es decir, el sistema judicial debe tener una alerta, un monitor que indique que esa persona no se puede acercar a los niños. Asimismo, Edi Amaya, psicólogo especialista en violencia intrafamiliar, niñez y adolescencia, deja claro la importancia de que este caso no se quede impune, que se realice lo legalmente necesario y parar por casos aberrantes como el abuso sexual en niños y niñas. Ojalá Dios quiera, este caso no sea solo una noticia caliente, sino que sea el inicio de una política de salud que permita prevenir los hechos de delincuencia como esto, pero además soportar psicológicamente a esta niña de tal manera que sea lo más normal posible su desarrollo psicosexual. También dejó claro este conocedor la importancia en que este hecho no se le recuerde a menudo a la niña por medio de entrevistas ni charlas que puedan seguir afectando psicológicamente su estado emocional.